Música Los días 27 y 28 de enero se llevó a cabo en la ciudad de Popayán el lanzamiento de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Un evento al que asistieron más de 5.000 campesinos provenientes de varias regiones del país y que contó con la presencia de legados de las FARC y del gobierno nacional. Música La Cocán nació por la necesidad de los cultivadores y cultivadoras de hoja de coca estar organizados. Esto no es un proceso de ahora, ni de ahora un mes, ni de cuando empezó el proceso de paz. Es un proceso que venimos luchando desde las primeras veces que salimos a paro, desde las primeras estigmatizaciones que nos puso el gobierno, desde los atropellos del mismo gobierno, los atropellos de los grupos al margen de la ley, los atropellos del hambre y la necesidad que sufren en el campo. En los momentos en que el gobierno nos propone de que tenemos que sumirnos a la erradicación, no, ahora vemos la posibilidad de que podemos sustituir y es allí donde nosotros le apuntamos. Por eso nosotros creemos de que el punto 4, aunque para muchos creen que los afecta, nosotros como líderes creemos de que al contrario, nos da una posibilidad de nosotros poder darle a nuestras familias una nueva posibilidad de vivir en nuestras tierras y en nuestros municipios. Por su parte, el pasado viernes 27 de enero, las delegaciones dieron a conocer un programa que contribuirá con la sustitución voluntaria. Allí, las FARC deberán realizar el acompañamiento con el fin de socializar el programa en los territorios más afectados. La meta es sustituir al menos 50.000 hectáreas en 40 municipios durante el primer año de la implementación.